Muy buenos días, muy buenas tardes ya a Carolina y también al licenciado Jorge Bonilla. En efecto, tenemos que dar esta lamentable noticia, donde ha perdido la vida la pequeña Angie Yaritza Betancourt, de tan solo ocho años de edad, alumna del cuarto grado de la escuela Dilma Quesada de Martínez de la Comunidad de San Luis, quien murió atropellada por un carro repartidor de pan en la carretera CA13 o Lanchito Zabá, a la altura de la Comunidad de San Luis. Según testigos de la niña, la mandaron a cambiar ropa de la escuela a su casa de habitación para ir a una represa, pues quien la niña supuestamente iba sola, cruzó la calle y no se percató de que venía el vehículo cuando intentaba cruzar la calle, alcanzada por el automotor que terminó volcando y terminando con la vida de esta niña de apenas ocho años de edad, Carolina Angie Betancourt, de ocho años de edad, ya la policía de debilidad y transporte está haciendo la diligencia respectiva. En este momento, pues, ya está detenida la persona que conducía lo que es este vehículo y se entregó a las autoridades para su respectiva investigación de quién, pues, se pudo haber tenido la culpa, si fue la niña que se metió o el automotor venía a alta velocidad. Ahorita, pues, están haciendo las pesquisas respectivas, están haciendo toda la investigación para, pues, determinar quién estuvo la culpa en este accidente, donde lamentablemente, pues, tenemos que informar que perdió la vida Angie Yaritza Betancourt, fue tan solo ocho años de edad que cruzaba el cuarto grado de la escuela Dilma Quezada de Martínez de la Comunidad de San Luis. Estaremos ya investigando y teniendo el nombre del conductor que se conducía en este automotor de esta empresa vendedora de pan acá en la ciudad de Olanchito. Con ustedes al control de HCH Televisión Digital, Joani Romero, de la ciudad cívica de Olanchito. Joani, ahora, una pregunta. Esta niña estaba en clases, ingresó al centro educativo y las maestras la mandaron a cambiarse de ropa. Eso es lo que, según se ha investigado ahorita, Carolina, estamos investigando. Según testigos, pues, sí, la niña estaba en la escuela y como iban para una represa, la mandaron a cambiar un informe, fue a su casa de habitación y al regresar, pues, no se percató de que venía este vehículo y la niña estaba cruzando la calle. Según el dato que tienen los vecinos, pues, los niños aquí en la Comunidad de San Luis Carolina cruzan la calle o siempre van para la escuela, tienen que cruzar la calle. Al otro extremo, pues, viven bastantes personas, al extremo izquierdo y derecho de lo que es esta Comunidad de San Luis. Otra cosa, aquí, Carolina, en este sector del Baño Bajo, varias comunidades han hecho túmulos en lo que son la calle CEA 13, la cartera CEA 13, por esto, porque los vehículos aquí, pues, siempre sabiendo que hay unas comunidades que están a la orilla de calle que manejan a alta velocidad. Aquí, adelantito, en otra comunidad cerca de la Comunidad de San Luis, donde ocurrió este accidente, han habido bastantes personas que han perdido la vida y es por eso de que han puesto túmulos. Y me imagino que en este momento, pues, acá en esta Comunidad de San Luis van a tomar esa misma decisión, porque ya son varios accidentes que se han dado en este sector de la Comunidad de San Luis, en la carretera CEA 13, en el sector del Baño Bajo, como le conocemos, acá en el municipio de Lanchito.